hey qué pasa a darle con maña por la mano no puedo no puedo darle para abajo además no puedo hacer bajada en sí pero bueno vamos a echar un ratico a ver cómo se da la mañana voy a hacer un aire de miedo y no se escuchará nada pero bueno iba a echar por una senda un poco en durera pero que va la mano no me deja la mano necesita mucha recuperación no hago pues una mano haciéndolo todo con la derecha porque la izquierda no me deja frenar no me deja sujetar la bici y ahora me toca un tiempo de tranquilidad y dejarme el estraba bueno que el estraba realmente no le hago mucho caso no le hacía mucho caso ya la gente cada día está más loca con el estraba tienen ansia ansia por los cones hacen yo me he enterado de cada cosa que hacen algunos para conseguir con es que aquí en murcia si no estás entre los cinco primeros no eres nadie no bajas nada entre los cinco si puede ser primero claro y ya llega el momento que es que sale pensando en el estraba no 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 sales pensando en no sé en desconectar en hacer deporte en bajaditas tus cositas no 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 ya piensa nada más que en hacer tiempo ya vas ahí con el ansia con el ansia y que te come te recume ahí por dentro es que te pago burro tapas muy burro ahí venga y haciendo curvas rectas haciendo y maraña y luego si le quita algún con alguien se recume o sea si te ve te pega vamos le has quitado le has quitado lo que es suyo yo veo yo veo el estraba que está muy bien para mejorar si que es verdad bueno además de que te contabilizas pero bueno eso lo hace cualquier gps eso de para contabilizarte los kilómetros y tal pero bueno el estraba yo lo veo muy bien o sea una aplicación que está de lujo para mejorar para mejorar tu tiempo para salir oye pues mira hoy estoy inspirado voy a voy a darle a ver qué tal pero claro no ir con él con el ansia de 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 ir a hacer el mejor tiempo esperando la copa ahí yo antes salía con esa ansia sin hacer trampas la verdad es que nunca nunca he intentado hacer trampas o sea ni atajos ni nada de nada realmente porque veo que eso va a engañarte a ti mismo no es no es no es no es engañar a nadie eso va a engañarte a ti mismo porque realmente como te sientes bien es cuando hace un con te sientes bien y dices wow soy el más rápido bueno que toda la gente no lleva estraba que eso otra o sea yo estoy seguro que he hecho a veces he hecho mejores tiempos y no llevaba estraba mejores tiempos a lo mejor que he hecho otras veces que a lo mejor no llevaba estraba eso eso creo que me ha pasado varias veces y eso a veces no lo tenemos en cuenta o sea es más rápido es el más rápido pero a lo mejor está pasando por aquí un tío que no lleva estraba es mucho más rápido que tú o sea no lo dice todo el estraba luego también los gps van como quieren y cuando quieren bien porque según el tiempo según bueno yo no soy ningún técnico pero un gps no te da datos no te da datos exactos es imposible entonces un día tiene unos datos y otros otros entonces una bajada nada más que se vaya dos segundos que es muy fácil de que el lector de gps se vaya dos segundos y ya dos segundos perdidos aquí en el enduro pues son dos segundos en una bajada dos segundos pues son es tiempo que el que va por detrás que el que va por detrás te come entonces nada llego con el gps he decidido ya no no me irme porque antes salía ahí tonbrutecido y tal y bueno si da gusto llevarse un con de vez en cuando en tu territorio en tu territorio para bandas para con el perrico va a decir este rincón es mío y da gusto da gusto tener ahí tus cones y tener ahí pues sí a mí me ha dado por ahí me dio por ahí un tiempo y hasta que no me hice de mis con el preferido de mis bajadas preferidas no paré pero luego entra en la luego entra en la teoría de que vas nada más que pensando en los tiempos vas pasándote vas pasándote en muchos sitios que te salen al final a veces te salen peor las bajadas otras te salen mejor lógicamente pues vas fuerte y sacas un tiempo cojonudo pero hay otras veces que te equivocas es mucho más fácil equivocarse intentando llevar tiempo a ir bien o sea ir fuerte ir bien pero no está pensando ahora voy a por el combo ya por el con es un poco como las carreras todas una carrera y bueno por lo menos la penduro yo antes corría en xc pero bueno la de xc era era diferente porque en el la gente va adelantando pero claro las del enduro que sales por el tiempo pues es mucho más como mucho más extrema como te ponen más nervioso las carreras de enduro y yo he ido a una y no me no me gustó no me gustó nada la experiencia no me gustó la experiencia de la carrera de enduro porque porque a mí me pone nervioso y entonces pues eso que no no es porque me voy a nervioso y quiera ir fuerte porque crea que voy a que voy a subir al podio no no ni muchísimo menos si no es pues por bueno por esa sensación de que igual no quiero caer me igual pero voy a ver si hago buen tiempo pero es pensando en ti en a ver qué es lo que eres capaz de hacer y luego lo haces todo mal o sea vamos con los entrenamientos se hace entrenamiento del día de antes o lo que sea va bien vas te acuerdas de la bajada tal y luego llega el día de la carrera yo no me acuerdo de nada o sea los nervios no me acuerdo de nada en los entrenamientos digo por aquí tengo que pasar por aquí después de la curva está luego la curva esa dónde está la entonces por eso no me gusta porque realmente pues no disfruto me pone nervioso y me pone y yo no lo hago peor en la carrera lo hago peor cometo fallos por los nervios y voy a ir a tope y a mí me gusta ir a tope jugando me apetece ir cuando yo me subo a la bici un día y hoy estoy a tope voy a meterme caña bajo pero no un día por obligación no no hoy tengo que ir a fuego hoy tengo que ir a fuego no o sea yo voy a fuego cuando a mí me apetece cuando no me apetece no voy a ir a fuego está claro que así no tenemos que pensar todo porque entonces no había carrera madre mía menudo paseo el de hoy menudo paseo hace que no me paseaba de esta manera por año año pero bueno es lo que hay menos es nada por lo menos respiro aire del monte y yo que sé yo en el monte pienso mejor que en mi casa o en mi trabajo donde esté en el monte es donde mejor pienso donde se me van las penas y donde me vamos donde me da la vida la vagoneta para lo que hemos quedado por donde tengo que bajar me molesta bajar hasta por el carril hasta por las pistas agüita jaja a a ¡Gracias!